¿Qué tal una metodología para aprender fácilmente las leyes de los gases ideales? Observa. Iniciamos entonces escribiendo la ley general de los gases ideales. Esta ley relaciona los siguientes parámetros. La presión ejercida por el gas, el volumen ocupado, su cantidad, un parámetro denominado constante de los gases ideales y la temperatura absoluta del gas. Si escribimos esta ley para un gas que pasa de unas condiciones iniciales a unas finales, tenemos lo siguiente. La presión inicial por el volumen inicial es igual a las moles iniciales por la constante de los gases por una temperatura inicial. En un estado final podemos utilizar el número 2 y escribiríamos la presión final por el volumen final es igual a las moles finales por la constante de los gases por la temperatura final. Dividimos luego a ambos lados de la ecuación. Vemos entonces que lo único que permanece constante es precisamente el parámetro R, la constante de los gases. Matemáticamente entonces procedemos a cancelar y una vez multiplica en cruz podemos llegar a la siguiente ecuación. Estas moles finales y la temperatura final pasa a este lado izquierdo a multiplicar y la presión final y el volumen final pasan al lado derecho a multiplicar. Obtenemos entonces la expresión y esta será una fórmula mágica porque nos permitirá deducir cada una de las leyes de los gases ideales. Entonces miremos cómo se hace. La primera ley que vamos a deducir se llama ley de Boyle y para ello debemos considerar que de todos estos parámetros la temperatura y las moles permanecen constantes a lo largo del proceso. Siendo así, las moles iniciales son iguales a las moles finales, por lo tanto se pueden cancelar y las temperaturas inicial y final también son iguales, por lo tanto las cancelamos. Matemáticamente obtenemos entonces que el producto de la presión inicial por el volumen inicial es igual al producto de la presión final por el volumen final, lo que indica que la presión que ejerce un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. La segunda ley que vamos a trabajar se denomina ley de Charles. Para deducirla consideramos entonces que la presión y las moles van a permanecer constantes. Siendo así, la presión inicial y la presión final son iguales, se pueden entonces cancelar y las moles son iguales también, las iniciales y las finales. Cancelamos entonces y deducimos que el volumen inicial por la temperatura final es igual al volumen final por la temperatura inicial. Lo que matemáticamente indica que el volumen ocupado por un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. La tercera ley que vamos a deducir se denomina ley de Gay-Lussac. Para ello debemos considerar que tanto el volumen como las moles permanecen constantes. Siendo así, el volumen inicial es igual al volumen final, lo podemos cancelar, y las moles finales son iguales a las moles iniciales, las podemos cancelar. Deducimos entonces que el producto de la presión inicial por la temperatura final es igual al producto de la presión final por la temperatura inicial, lo que matemáticamente indica que la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La cuarta ley que vamos a deducir se denomina ley de Avogadro. Para ello consideramos entonces que tanto la presión como la temperatura permanecen constantes. Siendo así, la presión inicial es igual a la presión final, las podemos cancelar, y la temperatura final es igual a la temperatura inicial. También las cancelamos, deducimos de esta manera, que el volumen inicial por las moles finales son iguales a el producto del volumen final por las moles iniciales. Lo que matemáticamente indica que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de moles. Y para terminar, una quinta ley, denominada ley combinada. Para ello consideramos que las moles permanecen constantes a lo largo del proceso. Siendo así, las moles finales son iguales a las moles iniciales. Por lo tanto, podemos cancelarlas. Deducimos entonces que la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final es igual al producto de la presión final por el volumen final por la temperatura inicial. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In Situ. Nos vemos.